Entonces lo que voy a seguir explicando acá es cómo hacer el tema de la etiqueta. Una vez que vos tenés hecho el símbolo, le das matar a la ilustración, elegís qué sector que querés trabajar, porque lo que va a hacer el dibujo en nodo, lo que va a hacer es dividir por cada nodo un sector. Va a ir haciendo como bajo, así. Entonces elegís el sector que corresponde, le colocás la etiqueta, lo colocás acá, desde los símbolos que vos hayas armado, y acá tildás en difuminar la ilustración porque es para que te quede justamente los brillos arriba de la etiqueta. Te quedan las sombras y todo. Le damos OK. OK. Y ahí quedó la etiqueta. Se ve pincelado porque los efectos yo los tengo para que los rasterice a 72 DPI. ¿Se acuerdan cuando vimos esto, el tema de los efectos? Ajustes de efectos y rasterizados. Yo no tengo 72, si yo lo pongo en 300, esto va a mejorar. Bien. Entonces, hasta ahí hicimos la botella con los brillos y todo eso. Vos acá podés seguir editando si querés, más luces. Acá, si volváis más opciones, aparece la posibilidad de editar luces. Agregar luces y a la vez editar cómo querés que esa luz afecte al objeto. Una vez que terminamos de hacer esto, lo que hacemos es agarrar y teníamos que hacer la otra parte, arriba, la del plástico. Entonces, ahí vamos a volver a mapear la ilustración. Voy acá a mapear la ilustración. Acá lo que voy a hacer es elegir esta parte de arriba. Entonces, vos vas eligiendo, o sea, acá hay muchas partecitas, muchos sectores. Entonces, lo que vas a hacer es cambiarle el símbolo y decirle que tome este símbolo que es un cuadrado gris que yo arrastré a la biblioteca del símbolo. Le doy OK. Y a esta también, le vamos a dar este símbolo. Le doy A, te pones esto. A ver, estoy acá Fíjate que si yo previsualizo lo que va mostrando es que en cada uno de estos sectores Lo que fue haciendo es ir generando esa rellena Y quitarle la rellena que ya tenía Bueno, vamos a poner ahí que lo dejamos ahí, más o menos Y también recordar difuminar este que esté estilado de esto Porque si no tiene estilado de eso, no le va a quedar el efecto de luz y todo eso Te queda algo así Y más o menos nos quedamos otra vez Cuando vos terminás de hacer esto Lo que hacemos es, a este objeto, que ahora es un objeto 3D Es un plano que tiene un efecto, un objeto 3D Si yo hago control I, lo que veo es la curva que hice al principio Entonces lo que voy a hacer es agarrar y expandir la apariencia de este Me voy a dejar este por las dudas, me respaldo Este es el original, no? Y este va a ser el que voy a trabajar yo ahora Voy a objeto, expandir apariencia Y me va a quedar así Me va a quedar todo en gajos Entonces, lo que yo necesito hacer es generar como el efecto de transparencia de la botella Para eso lo que voy a hacer es entrar acá Porque esto es un grupo Y cortar Este Para meterme adentro y sacar lo que no corresponde Que es esto Y esto Y esto puedo hacer Podría quedar así No? Sacamos todo lo que había adentro Y ahora vuelvo a pegar esto Pero le bajo un poquito de transparencia Entonces me queda una sensación como de De plástico No? No, 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 no Bueno, podría llegar a borrar todo, no importa Si, porque No, porque acá, este lo podés borrar Y después pegás este acá También te queda bien No te queda mal ahí Dale la sensación de transparencia ¿Cómo hiciste? Y borré O sea, siempre tiene que cortar Cortar Porque eso te va a quedar la memoria RAM Y después cortás todo lo que hay ahí Y después pegás de vuelta Ah Cortás O sea, cortás con Control X Si Y después entras A la zona Y empezás a borrar todas las cosas que hay Que no corresponden Y volvés a pegar el objeto Pero haces así Mirá Mirá Entras Doble click Ah Haces click Ahí No entiendes de intentarse De adivinarlo con el Control U Porque O sea, si entras a hacer esto acá Viste que vos te posicionás a ver cuál es el objeto No lo vas a encontrar nunca Entras sin miedo Si empezás a tocar ahí Vas a ver que lo vas a encontrar Ahí está Ese es Cortás Y ahora Borrás esto acá Estás de vuelta Y empezás a borrar lo que no corresponde Esto no va 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 Por lo que te queda Y ahí va a quedar Y después baja la transparencia Bueno Hasta ahí Sería la primera parte Y Posteriormente Después de que hagan eso ¿No? Es que hacemos esto De colocar acá el objeto Vamos a hacer el reflejo Pero para eso Vamos a hacer lo siguiente Voy a Hacer Aprieto AL Y duplico la botella La voy a girar O sea la voy a reflejar Objeto Transformar Reflejo Artical Perdón horizontal Necesito que haga reflejo ahí Le doy OK Y se refleja ahí La coloco más o menos por acá Y acá viene la parte rara Voy a Transparencia Y lo que hago es generarle una máscara Y pongo crear máscara acá ¿Alguna vez has trabajado con máscara? En Photoshop Que la máscara es cuando pintan de negro Oculto Cuando pintan de blanco Cuando pintan de blanco En Photoshop Máscara de recorte Máscara de recorte Cuando ustedes pintan de blanco Aparece lo que está oculto Cuando pintan de negro Lo ocultan Acá lo mismo Cosa que es más duro Pongan crear máscara Y hago Entiendanlo más linealmente Si usted hace una máscara Y hace en un degradado De negro A blanco Todo lo que esté de negro Lo va a ocultar Y todo lo que esté de blanco Lo va a mostrar Voy a ver acá Degradado Yo creo que degradado vimos, ¿no? O poquito Poco 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 No, esa era una de las que poco Había explicado que Lo marco el fondo Se me había hecho Degradado Entonces lo que va a mostrar ¿Si? Entonces lo que voy a hacer Es un degradado Voy a ir acá Degradado Y elijo El que tira por defecto Que es este Que es de negro A blanco Pincho y arrastro Y se va a generar el degradado Pero pincho con esta herramienta Con herramienta de degradado Si ustedes pinchan acá Van a ver que le genera Como diferentes Direcciones Ahora voy a explicar Más en profundidad Que es un degradado Pero más o menos Ahí sería el efecto Bueno, listo Voy a la transparencia Vuelvo a pinchar acá Como que salgo de la máscara Y puedo volver a mi estado Si no van a caer en el modo máscara Se van a ver Que no pueden hacer nada Entonces pinchan acá Y sale Y ahí les quedó el reflejo Esto va a hacer que pese un montón Así que Paciencia Que se ponga pesada toda la Acá lo pongo atrás Y por último Lo que yo hice fue Una sombrita Y el fondo Para eso lo que hice fue Hacer un círculo Más o menos del diámetro Ahí hay un círculo elíptico Si Ese círculo lo dejé Que sea negro Y le puse efecto Desenfocar Desenfoque a bucear Y ahí le apliqué Más o menos esto De hecho Más o menos así Y acá le colocan Después transparencia En modo multiplicar Y esa transparencia Vamos a ir también Control-X Control-V Detrás Es que algo así Una sombrita así Y después Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Fíjense Degradados Tema de gradados Les explico brevemente Cómo funciona Tenemos degradados Que son lineales La herramienta de gradados Se encuentra acá En esta parte Y yo puedo evitar acá Que un color Se vaya degradando Ese otro color Por defecto aparece El color gris Y el negro Y el blanco Pueden editar El degradado con esta herramienta Si ustedes pinchen y arrastran Le van dando Diferentes direcciones Pueden editar los colores Desde aquí Si yo doble clic acá Fíjense que aparece En escala gris Recuerden que desde acá Cambian A los colores Que ustedes quieran Sí Ahí cambian más gente Sí No La otra vez Que yo hice Lo del degradado Para lo de cosas Me rompí con eso No le había cambiado El modo Ah Entonces es como Que siempre Me quedaban negro Claro No Tienes que cambiar acá Siempre ahí Claro Ocultar opciones Te queda así Mostrar opciones Ahí Entonces acá Elegís Para ver Acá En el color Te referís vos A esto capaz Se me encarga RGB Etcé Y acá también El degradado El degradado Lo pueden tener Si quieren Una metalita aparte Así Entonces van Tienen el color Y el degradado Por un lado Entonces eligen Eligen este color Y si pinchan acá En este nodo Eligen Otro color Pinchan este nodo Y eligen No sé El fucsio Y pinchan en este nodo Y eligen El amarillo Y si quieren agregar más nodos Agregan acá Tic Ahí Y eligen No sé Otro color Si quieren borrar Pinchan y arrastran Es bastante intuitivo Esta herramienta No es muy complicado Si quieren un degradado Radial Vienen acá Radial Y son dos nomás Lineal o Radial El mismo color Que tienen otros más Y después tenemos Degradados de malla Los degradados de malla Lo hacen con esta herramienta Por ejemplo Vengo acá A esta herramienta Que está acá Degradado de malla Y dado una forma Que tenga un color sólido Por ejemplo No sé Esto Que sea sólido Lo que sea un degradado Ahí Yo puedo agarrar Y ir pinchando Y cada uno de esos puntos Es O sea Acá si yo pincho en esta Ya se genera una malla Una malla es esto ¿Ven? Tienen muchos Es una cuadricula Si yo pincho acá Por ejemplo Una I Y ahí tengo la intención De que cada uno de estos nodos Sea un color diferente Dígense Acá es un color Acá puede ser otro color Acá puede ser otro color Acá puede ser otro color Acá otro Es una malla Que tiene diferentes tonos Cuanto más nodos las da Más coloque Más posibilidad de color Va a tener Acá puede ser otro color Ahí también otro Y así sucesivamente Esa es la degradada de malla Y generan este efecto más De luces Que no son Derada o radiales O lineales Como hay en otros programas Acá lo pueden hacer por malla Entonces este efecto Lo pueden colocar acá En la botella Yo lo que hice Para mi caso particular Fue Agarrar y hacer algo Muy sencillo Creo que era No sé Un rectángulo acá Y le puse Un nodo acá Y ese nodo Le di un poco de luz Y acá en estas puntas Le di unos colores Eso va a gusto De ustedes Algo así Y esto después Control X Lo llevo atrás Y ahí culminan El proyecto En la botella Que es lo mismo Que yo les mostré Al principio Así que Repaso Primer paso Tiene que hacer La curva La línea Con la pluma Y recuerden Que esa pluma Tiene que darle Un dibujo así Es así El dibujo Que tienen que tomar Van a tomar Esta imagen Y van a dibujar Este trazado De esta manera Posteriormente Lo que tienen que hacer Es Generar ese trazado Ir a Efecto 3D Girar Y ahí Le van a dar Va a generar La volumetría Después si quieren Le agregan luz O no Eso va a gusto De ustedes Posteriormente Paso 3 Es que generen El símbolo Para generar El símbolo Este Tiene que importarse Una imagen Y cuando la colocan Posteriormente La incrustan Tienen que estar Incrustadas Con esa imagen Incrustada La arrastran Y la llevan Hasta esta ventana Del símbolo Paso 4 Tienen que ir Volver a seleccionar El objeto Ir a Efecto 3D Girar Y dentro de este O pueden ver acá Apariencia Perdón Apariencia Acá donde están Todos los efectos Y dentro de esta ventana Hay un montón Que dice Mapear e ilustración En ese Mapear e ilustración Lo que hacen es Elegir el sector Que quieren mapear Mapear significa Colocar una imagen En ese sector Y una vez que eligen El sector determinado Eligen el símbolo Que generaron ¿Si? Y eso después Lo adaptan Con los nodos Paso 5 Arman una nueva capa Y la colocan Expandir apariencia Ya que Eso De expandir apariencia Les va a dar la posibilidad De que ustedes En esta otra capa nueva Puedan Desagrupar O meterse en los grupos Y empezar a Desgajar La botella Cortar las partes Que no necesitan Por ejemplo Para hacer el plástico Cortan Se meten acá adentro Y empiezan a borrar Las partes que no van Que no necesitan Que estás borro Paso 6 Tienen que Duplicar la botella Espejarla Y hacer una máscara de capa ¿Cómo se hace esa máscara de capa? Van a Transparencia Y generan Una nueva capa Por ejemplo Si yo eliminaría Esta acá Me daría la opción De crear la máscara Paso 6 Hacen el gradado Lineal Arriba de esta máscara De blanco A negro Paso 7 Hacen la sombra Haciendo Una elipse Y yendo a Efecto Desenfocar Desenfoque Gaussiano Lo hacen de color negro Y después a ese vector Lo pasan en transparencia A modo multiplicar Y paso 7 Creo O 8 Hacemos el gradado De malla Que funciona Con hacer un rectángulo Si Tienen que recordar Salir de acá De esta situación Y apretar ahí Para salir Del estado de máscara Hacen cualquier vector Sólido Y después Dándole Clicks Van a generar Distintos jugos Para el nudo Así que esos son Los 8 pasos Resumidos Así oralmente Que tienen que Hacer para la botella Listo A eso les va a caer Grabado Así que Dos horas Si Si